bueno señores ayer tuvimos la oportunidad de escuchar y de ver el tercer discurso de rendición de cuentas del presidente abinader llegó al 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 congreso en su tesla modelés que debería el presidente no sé si lo cambió el modelés por un plat parece un plan pero yo creo que es el mismo que tenía que le regaló su hermano y yo pienso que el presidente debiera llevar el tesla porque el presidente encarna el gobierno del cambio el vehículo tele más allá que un vehículo es un concepto de la movilidad basado en inteligencia el tesla es como un celular con ruedas entonces a mí me gustaría que el presidente llevara el concepto del tesla a todo su gobierno solamente a ir al congreso de hecho en el día a día no lo usa quizás por un tema de seguridad pero el presidente debiera comprarse una cyber truck es un vehículo que tesla va a lanzar a finales de este año que lo va a empezar a entregar a finales de este año para que el gobierno no solamente por el hecho de tener una cyber truck que debería ser la jipeta más o la camioneta más segura del mundo una mezcla de jipeta y camioneta todo junto sino porque refleja que el gobierno quiere hacer las cosas de manera diferente en términos tecnológicos y en temas de respeto por el medio ambiente y en términos de eficiencia el tesla es un reflejo de eficiencia de respeto por el medio ambiente de seguridad de economía eso es una mezcla de valores nuevo este es la no solamente un carro no es solamente un vehículo no 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 es una serie de cosas nuevas debe la vida de manera distinta a mí me gustaría que el presidente encarnará más y reflejara más lo que significa tener un un tesla y y ponerlo en práctica no en el gobierno él es que lo puede hacer además además del tel tesla está el tema del cambio el cambio no es un eslogan el cambio es un concepto natural filosófico el cambio es lo permanente el cambio lo único permanente y entonces república dominicana tiene cosas como por ejemplo eso que yo le digo del aborto y lo de la capilla san rafael en el palacio y yo estaba estaba el fin de semana en puerto plata y veo por la carretera la gente vendiendo puerco en la acera vendiendo batata en la acera vendiendo maní semilla de cajuil alfombra por un tema de seguridad quiten toda esa vaina de ahí los que venden cerdo no pueden tener la orilla de la carretera porque eso es un eso es un eso viola la ley háganle una plaza para que la gente el que quiera cerdo entre por la gente se te para en la marginal de la autopista duarte a comprar semilla de cajuil y batata y cangrejo amarrado con alambre con siempre que modernidad del coño es esa y eso es el tesla el tesla no permite es la visión de la tela es una visión de la sociedad que a mí me gustaría que el presidente le encarnará eso por un lado entonces por otro lado es que el presidente llegó en el tesla el presidente tuvo un discurso súper largo casi tres horas de hecho el periódico el caribe es un análisis interesante que yo les quiero tomar prestados ellos hicieron un conteo de la cantidad de palabras sólo hacen aplicaciones ya que el presidente utilizó en el discurso y de las la cantidad de palabras y la que más repitió y lo quiero compartir con ustedes para darle un enfoque distinto a lo que todo el mundo dice o alaban al gobierno o lo atacan se crean los dos extremos y no ven los matices yo quiero ver los matices para presencia yo vi los matices y se los quiero presentar a ustedes que me hacen el honor de verme y seguirme en esta plataforma ok miren durante el discurso el presidente utilizó 13.000 palabras 13.000 palabras en un discurso de más de dos horas de oración 13.000 palabras si sumamos el discurso de ayer a lo del al del 2021 al del 2022 el presidente mencionó la palabra pandemia 22 veces en esos dos discursos la palabra construcción la utilizó 39 veces anoten eso ahí porque eso tiene una razón acuérdense que el año que viene hay 13.000 elecciones 39 veces la palabra construcción inversión el presidente la utilizó 29 veces 29 veces interesante porque el presidente utiliza la palabra inversión 29 veces y construcción 39 veces y pandemia 22 veces por una razón simple en la parte donde el gobierno era más criticado era en el tema de las obras públicas por dos razones primero porque el presidente no quería violar los términos los límites de la ley de compra y contrataciones entiende entonces la ley de compra y contrataciones genera una burocracia terrible que es mortal en términos de tiempo para para tú tener eficiencia con el gasto paquete de interés ahí que no tienen que ver con el interés público sino con un paquete de interés es que esa ley es gringa esa ley es del tratado de libre comercio la idea es crear las condiciones para que las empresas grandes ganen todo independientemente del interés por la transparencia y por la prevención de la corrupción esa ley tiene muchísima vaina que hay que modificar el otro tema es que el presidente abinader tiene que presentar obra no frente a cuatro años sino frente a 16 porque el pelé estaba dirigiendo el país desde el 2004 hasta el 2020 entonces hay un paquete de obra que el que están ahí que el pelé de la reivindica como suyas pero el presidente abinader se sabía vulnerable en el tema de la inversión pública de la construcción y por eso hace más énfasis en eso y ahí ustedes ven como por ejemplo está el tema de pedernales que ese fue uno de los aspectos también que más le dedicó tiempo el capítulo que maneja Sigmund Freud el tema de pedernales de Bahía de las Águilas y el tema de la circunvalación de Asua que la terminaron en estos días y un paquete de obra de infraestructura más porque el gobierno entendía que en ese aspecto entiende es que la oposición lo puede hacer más vulnerable porque son dos años frente a 16 pero además está el tema de los límites que impone la ley de compra y contratación y por eso es que en ese ejercicio que hace el periódico del Caribe las palabras inversión y la palabra construcción figuran más de 50 veces porque ahí era que el presidente quería insistir para decir no, no, no yo he invertido mucho también miren los resultados aquí ese es un aspecto otro aspecto interesante del discurso el presidente yo no sé si quería hacer un reconocimiento específico a cierto funcionario en el discurso por la forma como se le han jugado por su gobierno y yo advierto, lo veo aquí, le hizo un reconocimiento al desempeño de aduana Eduardo Sanlo Batón, ya lo ha hecho varias veces le hizo un reconocimiento lo ha hecho varias veces con aduana en el tema de la tecnología y de la eficiencia de los servicios aduaneros eso lo reconoce todo el mundo los mismos exportadores, importadores, los empresarios, todo el mundo Eduardo Sanlo Batón ha hecho un gran trabajo generacionalmente me siento muy bien por los logros que está obteniendo y porque somos amigos personales de hace muchísimo tiempo también y entonces también le hizo un reconocimiento por el tema de las obras públicas y de infraestructura a Deligne Ascensión Burgo que es el ministro de el ministro de obras públicas que le hizo un reconocimiento por el tiempo que le dedicó repito inversión y construcción fueron las palabras que más se mencionaron en el discurso del presidente Abinader y ese es el capítulo de Deligne Ascensión Burgo también al ministro de energía Antonio Almonte le hizo un reconocimiento y a las distribuidoras de energía no, ¿por qué? porque dice el presidente en su discurso cito un texto específico un párrafo del discurso el presidente anunció que fruto de las gestiones realizadas por el gobierno o sea, el ministerio de energía ya se aseguró la contratación de más del 90% de toda la energía que vamos a consumir en los años 2023 y 2024 esa para mí es una de las partes más importantes del discurso significa que nosotros no vamos a tener apagones no importa lo que pase con Rusia y Ucrania ya está contratado o sea, está bajo contrato nada más que venga un fenómeno natural que Dios no lo quiera un terremoto, un ciclón, una vaina y rompa con eso pero tenemos garantizado bajo contrato la provisión del servicio eléctrico hasta el año 2024 final y ahí él le hace un reconocimiento también Antonio Almonte habló de de la zona franca que es un reconocimiento implícito a Ito Bisonó que es el ministro de industria y comercio también le hizo un reconocimiento a Ito que es un aliado político de él y le hizo un reconocimiento también a los comedores económicos a Edgar Félix entre otros a Simon Freud de la alianza público-privada entonces al tema de la vivienda entonces parece ser que también esas personas que están ahí van a jugar un rol fundamental en la campaña del presidente de la reelección un rol fundamental Eduardo Sanlo Batón Ito Bisonó del INE Asunción Antonio Almonte todos los que mencionó van a jugar un rol fundamental pudiera ser pudiera ser pero yo no había visto como ese el caso de David Collado que le hizo un reconocimiento a David Collado también que hay que resaltarlo por el tema del turismo no solamente la recuperación sino el crecimiento después de la recuperación le hizo un reconocimiento el presidente a a David Collado hizo críticas a la policía nacional dijo como nosotros vamos a resolver en dos años un problema de 80 años es verdad pero hay que seguir aplicando cambios porque en la policía en realidad todo sigue igual todo sigue igual en materia de seguridad todo sigue igual en el DICRIN todo sigue igual en la DNCD todo sigue igual ahí no yo no creo que haya grandes cosas no que reflejen el cambio que encarna el PRM por otro lado también bueno estuvo lo del pollo index el index pollo es una analogía dijo el presidente con el index de de McDonald's que hay un indicador que mide cuánto McDonald's puede comprar una persona con el salario mínimo al año y dice el presidente que en República Dominicana con el salario mínimo actual se puede comprar 56 libras más de pollo que en el 2011 es una estadística penosa porque alimentarte con McDonald's y con picapollo tú no te estás alimentando tú te estás dando un gusto y comprando una enfermedad pero el presidente no lo planteó en términos sanitarios sino en términos económicos sino en términos económicos eso es una tarea que le queda a la oposición ¿por qué? porque la oposición aquí aquí el PLD porque yo recuerdo yo era diputado y yo recuerdo como el PRM tomaba esos turnos los martes y acababa con el gobierno acababa con el gobierno y ustedes ven en la rendición de cuenta de Danilo iban vestidos de negro todito y se ponían bailes en la boca si no lo dejaban hablar y acababan con los préstamos y acababan con Joao Santana y acababan con Punta Catalina que el presidente le hizo un reconocimiento a Punta Catalina a Punta Catalina 200 millones de dólares de beneficio un reconocimiento o sea esa planta esa planta en los próximos dos años termina de pagarse esa planta es la más eficiente que tiene el país ahora mismo el presidente le hizo un reconocimiento su valor estratégico que yo se lo decía a Farida en el congreso yo voté por Punta Catalina por los préstamos porque yo decía agarren a Odebrecht y a Manuel Estrella que construyeron Punta Catalina y si ustedes quieren metan los presos por mil años a mi no me importa ese no es mi problema sancionenlo metan los presos júguenlo moralmente quítenle todo lo que se robaron pero la planta como proyecto no 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 eso no con eso no se juega una economía se sustenta en qué en energía una economía creciendo no en Punta Catalina háganme Punta Puerto Plata y háganme Punta Montecristi donde quiera que haya puerto vamos a traer vainas en lo que se resuelve el tema de la energía limpia vamos a tener un seguro estratégico de energía Punta Puerto Plata Punta Montecristi eso hay que hacerlo y yo apoyé los préstamos de Punta Catalina y me siento orgulloso de haberlo hecho porque el presidente ayer lo reconoció como legislador y yo le decía a Farid no 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 ataca a los protagonistas de Punta Catalina pero no me ataque la planta no es que la vamos a dejar que eso se convierta en un en un en una vaina de chatarra ahí en Baní eso ha costado demasiado dinero vamos a darle para adelante a eso y al final en lo que hizo el presidente ayer me da la razón en parte y entonces señores nada ahí está el el discurso de el presidente que la oposición después de mañana no va a hablar más de ese discurso porque el PLD no está haciendo oposición y con esto quiero terminar que mañana voy a voy a hacer otro comentario para mí el objetivo del presidente con ese discurso no es ganar las elecciones porque el presidente prácticamente no tiene oposición ¿quién le hace oposición a Luis? díganme se la está haciendo la fuerza del pueblo ¿qué oposición? se la está haciendo el PLD ¿qué oposición le están haciendo? la oposición está dividida está fragmentada en términos electorales ninguno está compitiendo con el presidente Abinader entonces para mí ese objetivo del presidente Abinader ese discurso tiene otro objetivo subyacente el presidente no quiere ganar las elecciones que vienen solamente el presidente quiere ganar por encima del 55% quiere tener una victoria legitimada que dependa solo de él no que digan tú ganaste porque Lionel y Danilo se dividieron no él quiere ganar diciendo si estuvieran juntos como quiera yo le gano lo que le hizo Danilo a él en el 2016 yo creo que en el fondo porque es como ese 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 discurso de casi tres horas si es un discurso relacionista para quien para enfrentar a quien al PLD a la fuerza del pueblo no están compitiendo con nadie no están compitiendo ninguno llega a un 30 entonces ¿para qué tú usas todos los cañones contra un enemigo tan disminuido? es que tú no estás luchando contra el enemigo tú estás es contra ti mismo tú quieres lograr unos números que te pongan la historia como un tigre que no ganó porque los otros dos se dividieron aprovechando una oportunidad sino que ganó otra vez porque hizo una obra de gobierno buena y dicho sea de paso el pasado viene de sí aquí que todos los presidentes que manejan bien el tema ético y que manejan bien el tema económico se reeligen y el presidente Abinadera está manejando bien el tema ético y está manejando bien el tema económico lo que significa que debería reelegirse sin mayores inconvenientes yo no creo que ese discurso sea pensando en la reelección pura y simple ahí hay un objetivo por debajo que creo que tiene que ver con un desafío personal de legitimarse en el poder con sus fuerzas propias con sus logros propios de él y de su partido y de su